José, últimamente nos hemos vuelto muy aburridos. No hablamos más que de seguridad, de cosas que no hay que hacer, pero yo creo que es importante. Pero colores vistosos. Eso sí, eso sí. Es que en tienda Motocenter cada vez somos más, cada vez hay más gente que nos pregunta, más gente que conoce los vídeos, y creo que tenemos una responsabilidad que cumplir, y es la de informar a la gente de cosas como la seguridad. Tenemos la suerte de que somos una tienda que está formada por motoristas y paramotoristas. Eso es. Tú tienes muchos años ya a tu espalda subida una moto. Y creo que eres la persona idónea para hablar de este tipo de cosas. Y hoy vamos a hablar de este chaleco reflectante. En general, no solo de este, de cualquier chaleco reflectante. Si es obligatorio o no, si es seguro o no. Bueno, si es seguro ya te digo yo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de llevarlo? Ese tipo de cosas. Así que aunque parezca que nos ponemos así muy aburridos, vamos a intentar hacerlo divertido. Tenemos aquí a Damián, ¿vale? Que es un amigo que tenemos mucho cariño, muy alto. Perdió la cabeza. Perdió la cabeza, sí, es un bala perdida. Madre mía. ¿Cómo está la vida? El caso es que nos va a ayudar para explicaros un poco qué debe tener un chaleco reflectante, en fin, todas las historias. Metemos la entradilla como siempre y comenzamos. José, chalecos reflectantes. Vamos a intentar quitarnos años de encima. Últimamente estamos dando consejos todo el día. Nos asociamos un día. Parecemos nuestros padres. El caso es... El caso es que tenemos los chalecos reflectantes. Tenemos chalecos reflectantes de Turatec, ¿vale? En el caso de Motocente Levante. Chalecos reflectantes de Turatec. Chalecos reflectantes de Revit. Chalecos reflectantes de Givy. Vamos a hablar en general. Aunque vamos a poner como ejemplo este que tenemos de Turatec, pero vamos a hablar en general. Primera duda que yo a mí me asalta y que mucha gente nos pregunta. ¿Son obligatorios? A día de hoy, en España, no. Hoy estamos a... 18 de julio de 2019. Y no es obligatorio. ¿Por qué decimos así damos la fecha tan? Pues porque... Puede que mañana... Eso es. Y aparte yo creo que acabará siendo obligatorio porque, por ejemplo, en Francia... En Francia es obligatorio. Ya es obligatorio, igual que el uso de guantes, que también es obligatorio en Francia. Ojo, en Francia es obligatorio llevarlo en la moto. Sí. Llevarlo en el bolsillo, en el top case, llevarlo a mano. Como aquí hace unos años... Como aquí el coche. Exacto. Se obligó a llevarlo en el coche en caso de accidente o avería. Le pones tu chaleco y tienes menos posibilidad de que te atropelle. Pero eso es. En Francia y a día de hoy, en España, no es obligatorio. No es obligatorio. Sí aconsejable. Eso es. La siguiente duda es... ¿Es recomendable? Por supuesto. Y aquí viene el experto y nos dice por qué. Cada vez se está perdiendo más el tópico del motero viste de negro, casco negro, botas negras... O sea, todo negro. Afortunadamente eso se está perdiendo. Primero, colores claros para reflectar el sol y que no se caliente tanto. Segundo, con esos colores claros lo que hacemos es que nos vean desde lejos. O sea, tener ese plus de seguridad en cuanto a los coches. Lo típico de no te he visto, pero he pasado por encima tuya, pero no te he visto. Sí. Pues con esos colores claros y además lo complementamos con un chaleco reflectante. Aquí tenemos, como siempre, los más puristas dicen que no, que eso es una aberración llevar un chaleco reflectante de la moto. Pero, ojo, yo sí que lo uso porque para mí prima mi seguridad. Por encima del purismo o por encima de... Por encima de todo. Efectivamente. Que me vean desde lejos es lo principal. Tengo una familia en casa que me espera y me da igual ir vestido de flúor, de rosa fucsia, pero que me vean. Hay que tener en cuenta que la visibilidad de un motorista no es la misma que la de un coche. Exacto. Que los coches tienen puntos ciegos, que los camiones tienen muchos puntos ciegos y que cualquier despiste nos puede gozar la vida. Y muchas veces... Lo típico de, es que no te he visto. Vale, en un coche vas cubierto por una moto, te puede costar la vida. Además tenemos que tener en cuenta que muchas veces no depende de nosotros. Nosotros podemos ser las personas más cautas del mundo, que si un coche no nos ve, estamos perdidos, por muy cautos que seamos. Entonces, para eso, para mejorar toda esa seguridad pasiva, en este caso, hablamos de utilizar un chaleco reflectante. Vamos a poner como ejemplo el chaleco reflectante de Turatec. ¿Por qué? Porque es un chaleco que hemos diseñado en Turatec España y que es una auténtica maravilla. Totalmente. Esto no quiere decir que otras marcas, como Revit, como Gibi, incluso otras marcas, no sean un buen chaleco y no sean útiles. Pero hemos querido, le tenemos especial cariño a este chaleco. Pensamos que este es el más completo. El más completo. El que reúne todas las necesidades de un motorista. Y José, ahora todo tuyo. Bueno, pues primera característica que se ve a simple vista. Tenemos una cremallera desde abajo hasta arriba con diente ancho. Eso nos permite subir hasta arriba, que no vayas flaneando en ninguna parte. Aquí tenemos este panel microperforado, que lo que ayuda es a que pase el aire. En caso de verano, ¿verdad? En invierno no nos resta. No nos resta porque tenemos esta chaqueta de invierno. Pero en verano, cuando tenemos una chaqueta perforada, lo que hacemos es que permite el paso del aire. Con lo cual, también se aconseja su uso en verano, puesto que no te va a restar esa refrigeración. Las bandas anchas, sobre todo central y inferior, van termoselladas. Esto no va cosido. Al ir integrado en el mismo tejido, lo hacen más resistente y sobre todo... Pira más. Exacto. Pasa mejor el aire. Da más sensación de transpiración. Algo imprescindible para un motero, bolsillos. Cómodos, accesibles. Son bolsillos bastante grandes. Ya mi mano. Entra prácticamente entera. Cartera, móvil, llaves, tickets en peajes, tarjetas, monedas para pagar. Algo que necesitemos de uso rápido. ¿Vale? Vamos a dar la vuelta. Y aquí vamos a ver, igualmente, esas bandas. Pero ojo, no solo van delante y detrás, sino también van en el lateral. Esta banda reflectante nos hace la circunferencia completa. Tanto en la parte inferior como en la parte media. Además, para darle ese plus de seguridad que nuestros técnicos de Touratec España han diseñado, es esta curvatura en los hombros. Eso ya nos dice que no es una señal, que no es algo fijo. Se simula una forma humana. ¿Sabes a mí el detalle que me gusta? Este de aquí, el que vas ahora. Este de aquí es de los más esenciales. Puesto que la gran mayoría de motos llevan top case. A llevar el top case, bien esta, bien este sim muy grande, se puede anular la visión. Pero ojo, el que llevamos justo en el cuello, ese no se va a anular. También vale, sobre todo, los cascos. Se van a llevar algún reflectante. Aunque tú vayas inclinado hacia adelante a una moto deportiva o un Sport Touring, esta parte siempre se va a ver. Quizá la de abajo no, pero lo que buscamos aquí siempre es visibilidad. Hemos dicho que la podemos usar con la chaqueta de verano, puesto que ventila. Pero también vamos a decir que la misma talla de chaleco se puede usar con la chaqueta de invierno y la de verano. Esta parte de aquí, el lateral del propio chaleco, es elástico. Eso permite que si lo compramos para la chaqueta de verano, sujétame de aquí, por favor. Si lo compramos para la talla de la chaqueta de verano, cuando nos pongamos la de invierno, simplemente, ¿veis? Se va a estirar. Si la chaqueta de verano es un poquito más fina, no pasa nada. Lo que hacemos es la recogemos, le ponemos estas cinchas de ajuste. Y no flanea, ¿verdad? No flanea porque además la sujetamos con el velcro. Te evitas el flaneo y los azotes. Me parece que no, pero cuando llevas un tiempo y vas azotando, al final se hace molesto. Vamos a decir otra cosa importante ahora que hablamos del flaneo. Vamos a levantar un poquito. Etiqueta con el fabricante, pero va cosida en los cuatro cantos. Eso quiere decir que esta etiqueta nunca va a salir fuera. Normalmente todos los chalecos van cosidas en la parte superior, con lo cual la etiqueta queda por fuera. Nos va pegando, se va saliendo. Exacto. Son pequeños detalles, pero al final, esto es tecnología punta. Este chaleco en concreto, yo estoy esperando que Turatec saque un programa espacial, porque la verdad es que está todo estupendamente. Con esto se puede ir a la luna. Perfectamente. Y desde luego te iban a ver. Te iban a ver bien. No sé si nos dejamos alguna cosita más, yo creo que está todo correctamente claro. Ya sabéis que no es obligatorio. Pero sí recomendable. Que nosotros lo recomendamos. Que este de Turatec en concreto es una soberana maravilla, pero que también tenemos el de Revit, tenemos el de Gibi, hay otras marcas que también lo fabrican. En nuestro caso, pues lo podéis encontrar como siempre en Tienda Motocenter. Lo tenéis aquí arriba en nuestra web, si estáis en YouTube y abajo si estáis en Facebook. Podéis ir también a la tienda de Barcelona, a nuestra tienda de Alicante, a nuestra tienda de Madrid, también en la Coruña, también podéis acercaros. Ojo, vamos a decir una cosa, Javi, antes de terminar. Llevar el chaleco no implica o no aconsejamos siempre el llevarlo encima, puesto. Podemos, como se recomienda en Francia, llevarlo en la moto. Sí que recomendamos su uso, llevarlo puesto, que nos vean, ese plus de seguridad, sobre todo por la noche. Pero llevarlo en la moto, en caso de una avería o cualquier cosa, tienes que parar en la carretera, sácalo, póntelo y eso podrá salvar vidas. Pues ahora sí, ya está dicho todo, nos hemos puesto a serios últimamente, estamos muy aburridos. Pero bueno, yo creo que es importante y tenemos una responsabilidad que tenemos que asumir. Y vosotros tenéis otra responsabilidad, que es la de poneros este chaleco cada vez que vayáis a salir, especialmente si lo hacéis de noche. Y nosotros nos despedimos, que vamos a grabar muchos más vídeos y nos vemos en la próxima. Chao. Por eso ya está tomando esto una cercanía peligrosa. Nos estamos haciendo mayores, hay aburritos. Ojo, pero no viejos, eh. Chao. Como siempre.